Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y todos los días comparto con ustedes los conocimientos que he leído en un nuevo libro. Mi reto es mil libros en mil días, de tal manera que puedo inspirar a todos y a todas aquellas personas que quieran alcanzar resultados extraordinarios en su vida, o más que esas palabras, hablemos de ser personas disciplinadas. Aprender a ser personas disciplinadas, todo el mundo quisiera tener disciplina y quienes dicen que no quisieran, también quisieran tener disciplina. Yo lo que hago es compartir que sí es posible alcanzar este propósito, que sí es posible que todos nosotros podamos hacer cosas realmente importantes en la vida cuando nos determinamos a hacer algo todos los días, todos los días, todos los días. Acuérdate, como dicen, la tortuga vence a la liebre. Y más que la tortuga vence a la liebre, no importa si tú eres tortuga o eres liebre, acuérdate que mientras mantengas disciplina, siempre vas a lograr más que cuando no la mantienes. Por eso es que estamos todos los días haciendo estas transmisiones sin parar, sin importar el problema. De hecho, vengo llegando a México, a la Ciudad de México y... ¿qué te puedo decir? Aún así seguimos. Saludos chicos, compartan esta transmisión, por favor, para que más personas aprendan del tema de hoy. El tema de hoy es corto, es preciso y es muy importante. Es la solución ante los bandidos del tiempo. ¿Cómo aprovechar y ahorrar el tiempo? En múltiples ocasiones me he encontrado en situaciones en las cuales tengo muy poca oportunidad de hacer tantas actividades. Y sé que todos ustedes también lo tienen. Se ven cubiertos por tantas situaciones como personas que les hablan por teléfono, el Facebook, el YouTube, sus familiares que los llaman a que vayan a... se le cambió la... hay que cambiarle la llanta porque se quedó sin llanta. Dentro de mil otras cosas. Los empleados o los jefes o los colegas y colaboradores que están quejándose dentro de mil cosas. O simplemente, aún cuando queremos estar enfocados para aprovechar el tiempo, nos vemos con que al final del día no hemos hecho nada. ¿Por qué sucede esto y cómo podemos hacer para solucionarlo? Hoy te voy a dar, fíjate, dos tips. Tan solo dos tips importantísimos para aprovechar el tiempo. ¿Por qué solo dos? Porque son los dos más importantes. Verdaderamente hay tantos elementos para solucionar el tiempo, para aprovechar el tiempo, pero estos dos son realmente los más importantes. Gracias, saludos Horacio, Cristian, todos los que están conectando. Compartan la transmisión y déjenme sus preguntas o déjenme sus comentarios si es que alguna vez ustedes han sido personas que no han aprovechado el tiempo o si les gustaría aprovechar más el tiempo. Déjame tu comentario debajo. Yo quiero aprovechar el tiempo. Te voy a dar unas estadísticas rápidas. El 60% del tiempo es perdido. Fíjate qué importante. Muchísimas veces tratamos de dormir poco para aprovechar el tiempo, pero el 60% del tiempo es perdido. O muchas veces decimos, tengo ocho horas de trabajo útil al día, pero el 60% de ese tiempo es perdido. Entonces tú estás trabajando ocho horas, pero realmente desperdicias entre cuatro a cinco horas que no son útiles para nada. Dentro de esas ocho horas están las veces que vas al baño, las veces que platicas con alguno de tus colaboradores, las veces que revisas el correo electrónico, las veces que revisas tu celular, las veces que recibes una llamada, las veces que tocan a la puerta y sales a ver quién es, las veces que llega algún familiar y te trae el almuerzo, las veces que sales a comer con amigos, las veces que pasas caminando y se te quedan viendo y tú les empiezas a hablar y empiezan a comentar chismes y un montón de cosas, todo ese es tiempo perdido. Cuando tú dices, voy ocho horas a trabajar, estás utilizando cinco horas perdidas, literalmente. No está bien, no está mal, cada persona decide cómo trabaja, pero si tú eres una persona que quiere sacarle mayor jugo a sus horas, te voy a dar dos técnicas importantes hoy. ¿A quién le gustaría conocer esas técnicas? Déjame tu comentario y comparte la transmisión. Veamos, 588 millones de dólares anuales son perdidos tan solo en Estados Unidos por la improductividad, por la improductividad quiere decir el tiempo perdido. Tú vas a trabajar y 60% del tiempo no lo utilizaste en crear y construir nada. Una de las grandes causas por las cuales se pierde tiempo, ya te la dije, son los jefes, los colegas, los empleados, son los que más te hacen perder el tiempo. La interacción social, la comunicación con personas, cuando no se debe, porque decir no debes interactuar con personas, con seres humanos, es totalmente falso. Definitivamente para trabajar necesitas interactuar con seres humanos, pero interacción social innecesaria es la máxima cantidad de tiempo perdido. Por eso algunas veces nos dicen, ¿por qué no te gusta platicar con la gente? No es que no me guste. 60% del tiempo, digamos que de ese 60, no tengo la estadística, pero estoy seguro que de ese 60, 40 del tiempo es perdido en interacción social innecesaria. Transmites desde tu empresa. ¿Cómo así, Víctor? Transmito desde donde estoy siempre, chicos. Ustedes lo saben, a veces he transmitido desde el aeropuerto, he transmitido en un restaurante, he transmitido en el set de grabación, he transmitido en la calle, no creo que en la calle nunca, cada vez diferente, chicos. Ese es el objetivo del Club de la Mente. Pero ¿saben quién es el mayor ladrón de tiempo de todos? Ustedes mismos. Ustedes mismos. Ahorita te voy a decir por qué. Sencillamente porque tú eres el que elige, tú eres el que elige tener mayor interacción social indebida, inadecuada, inservible. Tú eres el que elige estar desconcentrado haciendo una y otra y otra cosa. Tú eres el que elige permitir que los empleados, los jefes y los colegas hagan interrupciones en tu trabajo. Porque hay un hecho y es que tú vives y trabajas en una cultura de interrupción. Vivimos en una cultura de interrupción. Es más, esto no es una estadística, pero yo puedo garantizar que 100% de las personas que están viendo esta transmisión van a ser interrumpidos mientras la hago. Ya sea ellos mismos se van a interrumpir viendo un anuncio en la televisión o que van manejando o que alguien les habla o que les aparece una notificación en el celular de Facebook o de WhatsApp o de Instagram o de un video, lo que sea. 100% de las personas que vean esta transmisión van a ser interrumpidos. Vivimos en una cultura de interrupciones. Por eso, por eso, el 60% del tiempo es desaprovechado. Saludos, Cristian. Dice, te estás convirtiendo en uno de mis mejores maestros. Gracias, Cristian. Un abrazo para ti. Estamos para apoyar y para servir personas. De hecho, ahorita, antes de empezar este video, hice algo muy importante para mí porque es recordarme que siempre esto lo hago por las personas, que esto siempre lo hago por ti y que siempre lo hago para que tú puedas estar mejor, que siempre lo hago para que tú puedas aprender más, que siempre lo hago para que tú puedas inspirarte. Así que, sin importar lo que sea, siempre lo voy a seguir haciendo hasta que terminemos. Y recordarme esto fue muy importante ahora mismo. Y muchísimas gracias por dejar ese comentario, Cristian, porque definitivamente para eso lo hago. Veamos entonces. Vivimos y trabajamos en una cultura de interrupción. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Por dónde ando? En México, DF, ya les dije. En la ciudad de México. Gracias, chicos, por estar atentos. ¿Las interrupciones llevan a empezar de nuevo? Ah, justamente, ¿en qué me quedé? ¿Qué estaba haciendo? Sí, mi ejemplo va a seguir. Gracias, Luis. Un abrazo para ti. Perder el impulso. Ya estaba con toda la motivación trabajando, estaba enfocado, estaba concentrado y de pronto me interrumpen, pierdo el impulso. Manifestaciones de ansiedad. Personas con ansiedad definitivamente han sido interrumpidas muchas veces y empiezan a sentir ansiedad. Ay, perdí todo el día. Ay, no sé qué hacer. Ahora ya me confundí. Porque están realmente siendo interrumpidos. Horacio dice, en su trabajo no se puede concentrar por la gente, el teléfono y el correo electrónico. Pero te voy a dar tips importantes. Y el cansancio mental y la irritabilidad. Fíjate, he conocido personas así, irritables. Bueno, dos tipos de personas, irritables y amargadas. Los irritables son los que los interrumpen. Amargados ya es otra cosa. Los irritables son porque los han interrumpido muchas veces. Y el cansancio mental es porque se ha sido interrumpido muchas veces. Más que por el hecho de estar aquí enfocado trabajando. Y si no, hazte un pequeño examen. Te lo digo, yo lo he hecho muchísimas veces. Los tips que te voy a dar a continuación, los vas a implementar y te vas a dar cuenta que puedes trabajar 2, 3, 4 horas seguidas sin sentirte cansado o cansada. Utilizando estos tips. Importantísimos. 4, 5 horas seguidas sin cansarte. Pero cuando tienes interrupciones, 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 trabajas media hora y ya no sabes ni qué estás haciendo. Porque la información que ingresa a tu cerebro ingresa de manera cruzada. Tú estás hablando de peras y manzanas y vienen y te hablan de piñas y sandías. Y tú ya no sabes qué está sucediendo. Se llama cansancio mental irritabilidad. Y te voy a dar los tips. El primer tip, siempre lo he dicho en cualquier video de productividad que he hecho. Y es hacer una lista de actividades. Este es el tip más importante de todos. Hacer una lista de actividades al empezar el día. Y seguir exclusivamente esa lista. Muchísimas gracias Federico. Dice que al fin su tercer video en vivo. Pero todos los días los ve. Muchísimas gracias. ¿Quién más ve el Club de la Mente todos los días? Déjame tu comentario. Saludos Cristian. Gracias. Hacer una lista de actividades. Te da claridad. Sabes exactamente qué tienes que hacer. Cuando te sientes perdido. Si es que alguna vez te llega a interrumpir. Simplemente regresas a la lista y haces las actividades de la lista. Tu única disciplina. Tu única voluntad debe ser. No sé qué hacer. Ir a la lista. La lista es tu mamá y tu papá y tu Dios en ese momento de trabajo. La lista es todo. Porque muchísimas veces haces la lista en la mañana y luego te llaman por teléfono. Hey ven aquí a una fiesta. Y dices tira la lista a la basura y te vas a la fiesta. ¿Sí? O tú estás trabajando y de repente te llaman y dices hay una urgencia, una emergencia. Y tira la lista a la basura y te vas a la emergencia. Entonces, es importantísimo que siempre te suscribas a esa lista. Te sometas a que exclusivamente las actividades que están anotadas en esa hoja van a ser realizadas. Y las vas a hacer mucho más rápido. Y por lo tanto vas a poder hacer las otras actividades. La fiesta, la urgencia, todas las demás tareas las vas a poder hacer. ¿Sí? Ese es el primer tip. Haz una lista de tareas. El segundo tip importantísimo. Importante. Gracias, Herubiel. Dice que tú lo ves todas las noches en vivo. Muchísimas gracias. Un abrazo. La segunda cosa fundamental y la más importante, de hecho, es bloquee su tiempo. El bloqueo es el truco. Aproveche los bloqueos de tiempo para que no puedan interrumpir su trabajo. Cierre la puerta. Apaga el teléfono. Desconecte el internet si no lo va a usar. Saque a toda la gente que haya. Que se callen. Que estén en silencio. Y listo. Más que suficiente para ser productivo. Cuando tú haces eso, recibes ingresas y egresas exclusivamente la información referente a ese tema. Resultado. Concentración. Concentración. Enfoque. Mejor trabajo. Cero interrupciones. Y cero cansancio mental. Truco. Bloquear tu tiempo. ¿Qué quiere decir bloquear tu tiempo? Tomas tu lista y dice escribir 30 páginas. Bueno, qué montón. Entonces, pongo aquí la hoja. Leer 30 páginas de un libro. Tomo mi lista. Y digo, apago el celular. Cierro la computadora. Cierro las puertas. Nadie puede interrumpir. Nadie puede tocar la puerta. Y leo las 30 páginas. Voy a recibir mucha mayor información en mi cerebro. Voy a trabajar con mayor efectividad. Y lo voy a hacer más rápido. Y luego voy a la segunda en mi lista. Y realizo esa actividad. Y siempre sométase a regresar a la misma actividad en la cual se quedó. Vas a ser tremendamente más productivo. Tremendamente más productivo. Todos los distractores te hacen perder tiempo. Te hacen perder dinero. Te hacen perder vida. Y te hacen perder alegría en tu vida. ¿Qué necesitas? Enfoque. Bloqueos de tiempo. Para poder trabajar de manera concentrada y enfocada. Chicos. Este es el Club de la Mente. Todas las noches. A las 8 de la noche hora México. Es ahora. Antes no sé qué hora era. Pues a las 8 de la noche hora México. Porque estoy en México. Y vamos a hablar de un tema diferente. Como ya se los dije. Hoy lo recordé una vez más. Fue muy importante para mí recordarlo hoy. Esto lo hago por ustedes. Esto lo hago para ti. Para que tú aprendas. Para que tú mejores. Para que tú te inspires. Todas las noches. Así que muchísimas gracias por prestar atención. Muchísimas gracias por estar aquí. Y querer mejorar. Porque por gente como tú. Que quiere mejorar. Que quiere cambiar. Que está dispuesta. A escuchar las cosas valiosas e importantes. Que se le tienen que decir. Por personas como tú y yo hago esto. Por personas como tú y yo hago esto. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Todos los días 8 de la noche. Compartan la transmisión. Para que llegue a más personas. Para que inspiremos a más personas. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue el episodio 260. 260 del Club de la Mente. Od server. 106. 107.